Hoy en Hara Style Family Estoy empezando, son 103, vamos en los escalones número 30 Con fuerza, te falta poco, vamos Luca, vamos Vamos, ¿cómo van estos tapas? Tienen que poner el primero agua, más agua, muy bien Este juego se llama la gallinita ciega ¿Y quién es la gallina? Sofía es la gallina ¿Y la otra gallina? Estamos desde Keybiscay, estamos en Cape Florida Lighthouse El día de hoy vamos a buscar tesoros, van a ver desafíos, no se pierdan El programa porque va a estar espectáculo Además conoceremos un poquito de qué se trata este famoso Harold Harold, saludos a Harold, Harold bien bacaro Así que Hara Style comienza Luka Mateo Sofía Greco Hoy estamos en Keybiscay, un paraíso tropical aquí en Flórede Este lugar es perfecto para disfrutar de la playa, hacer deportes acuáticos y explorar la naturaleza Acompáñennos en esta aventura llena de diversión y desafíos emocionantes Ok, estamos, vamos a subir el famoso faro que está construido en los 1800 100 escalones Construido en 1825, sobrevivió a ataques y tormentas Bueno, de aquí es donde está, donde guía a los navegantes Esto es empezando, son 103, vamos a ir los escalones número 30 La idea no era esta, pero aprovechando que estamos Hoy es un símbolo histórico de Keybiscay ofreciendo vistas impresionantes y un vistazo al pasado Ya llegamos, vamos a ver desde acá cómo se ve la vista Estamos en Cape, Florida Lighthouse En Keybiscay Este es un parito que construyeron en 1825 Ha sido reconstruido varias veces porque se ha dañado Ajá, y ha sido utilizado para guía de los navegantes Gracias ¿Gusta? Ahora vamos a subir en el... La partita ¿Se ve algo? A ver, vamos a ver Ciento tres escalones Me baja Ciento tres escalones Están muy longos Pero... No puedo creer que hemos plantado todo eso Sí, fue muy lleno, pero bueno. Y nuestros participantes del Equipo Azul, Mateo y Sofía, en 1, 2, 3. Gracias por ver el video. Está regando. Listo, vamos, Luca, vamos. Con fuerza, te falta poco. Vamos, Luca, vamos. Vamos, ¿cómo van estos tarros? Está ganando cuál? El Equipo Azul creo que está ganando en esta noche. ¡Me mueven los pies! ¡Caman! ¡Let's do it! Dale, dale. No quiero ver. ¿Qué? Ahí viene Luca. ¿Nunca se fue? Aquí me está llamando. Aquí me está llamando. Pero ahí viene. Otra vez. ¡Vamos, vamos, Luca! ¡No! ¡No vamos, Luca! ¡No puedes! ¡No, sin trampa! ¡No vamos, vamos! Llegamos aquí. Nos faltó la raya final. Luca, ¿cómo sentiste la prueba? ¿Qué tal la prueba? ¡Jalete! Los ganadores de este concurso es el Equipo Azul. ¡Papá! ¡Papá! Bueno, señores, ustedes no se imaginan el calor que está haciendo aquí, en el sur de la Florida. Estamos a 88 grados. Así que el presentador se meterá un momento, tendremos un corte a comerciales. No se vayan porque nosotros nos vamos a meter un poquito al agua. Esto es mucho calor. Y el equipo rojo y el equipo azul tendrán que construir en el mercado. tiempo posible un castillo de arena vamos a ver cuál es el mejor parece que el equipo rojo está adelantado mientras que el equipo azul no tienen el molde están enredados no saben qué hacer el equipo rojo aquí adelantado sí señoras y señores va con energía luca mientras que mateo lo está pensando creo que mateo tiene hambre creo que sofía está muy débil este equipo este equipo está muy bien se destruyó se destruyó el castillo del equipo rojo señoras y señores aquí está el equipo azul no sigue destruido vamos a ver cómo le sale tienen que poner el primero agua más agua muy bien no señor ellos continúan mientras que quedan 15 segundos el equipo rojo está adelantado y liderado por nadie y luca luca es el cerebro es la mente maestra de este castillo espectacular de arena mientras santo sofía va quedan 5 segundos 5 4 3 2 1 arriba las manos aquí no hay duda no hay ninguna duda quién es el ganador entonces el ganador es el equipo rojo vamos luca el entonces el equipo azul tiene 50 puntos y el equipo rojo ahora tiene 50 puntos están empatados y vamos a hacer otra prueba para desempatar esto a ver quién se gana los 300 dólares desafío número 3 número 3 número 3 se encuentra el tesoro hay varias cositas que a los niños a mi esposa le van a encantar ok listo chicos estamos preparados para jugar a la gallinita la gallinita ciega y tiene la gallina entonces acá lo que tienen que hacer es dar vueltas vamos a dar tres vueltas mateo dale tres vueltas a tu compañera luca dale tres vueltas a tu compañera recuerden los van a guiando diciéndole izquierda derecha derecho vamos a empezar en 1 2 3 vamos a empezar en 2 metros 6 en el final 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 de la gallina suscríbete y seguir probando han llegado al tiempo así oh my god nunca dile a tu mamá que está perdida mira tu compañera está perdida ok ya llegaron no sólo una persona puede solamente el equipo azul está perdido mientras que el equipo rojo se está apoderando del tesoro es un tesoro evaluado por cinco mil dólares ok señoras y señores tenemos ganador el ganador del desafío número tres y busca el tesoro de la galleguita ciega son el equipo rojo es un tesoro vamos a ver qué tiene es un tesoro es un tesoro es un tesoro es un tesoro así que felicidades al equipo rojo felicidades lucas felicidades vamos un poquito es un tesoro es un tesoro es un tesoro sí por favor sigan suscribiendo say hi to the style family and stay tuned we love we love you we're hungry we have to love you yes we had so much fun let's tell family bye bye la semana la semana un tesoro la familia lorise unabee lo pongo suscríbete They are Yara Style Family